... ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Telefe Noticias. Hoy el tema central, o los temas centrales, tienen que ver con los tribunales. Miguel, ¿qué va a ocurrir allí en minutos nada más? Efectivamente, Agustín, buenas tardes. Dos casos que han concentrado la atención de la población. Uno ya de vieja data, ocurrido a fines de 2016, cuando por el derrumbe de una obra que se estaba realizando en calle Solera del Cien, falleció Gabriel Burgos Melo. El otro caso es el caso de Alaia, del cual dimos cuenta durante las últimas semanas. Un caso totalmente aberrante que hoy tendrá resolución aquí en los tribunales de Tomba 34. Volvemos en minutos con las resoluciones judiciales de estos dos casos emblemáticos, pero además en esta edición, ¿qué pasa con el plan Ahora 12? ¿Continúa, Fernando? Sí, se ha prorrogado. Es uno de los tantos elementos y medidas que tiene el gobierno, en este caso Sergio Massa, o la oficina que depende de Tombolini, un apéndice del Ministerio de Economía, para tratar de frenar un poco los precios, o al menos darle alguna herramienta más a la gente. Sigue, sigue por lo menos hasta principios de 2024, enseguida detalles de cómo va a continuar el Ahora 12. Pero además, en esta edición, estaremos repasando los siguientes temas. Protesta y caos en la Ruta 3. El polo obrero salió a las calles para reclamar por trabajo y mayor contención social. Realizaron tiquetes en distintos puntos del país. Aquí en Vallablanca fue en la Ruta 3 provocando un caos de tránsito. Este tipo de medidas parece que se van a extender por varios meses. Jornada gris en Vallablanca, pero con temperaturas relativamente agradables para la época, algo que nos viene sorprendiendo ya desde hace varios días. El invierno más crudo todavía no ha llegado. Por supuesto, sabemos que pronto habrá temperaturas mucho más bajas que las que estamos disfrutando en estos días. Fíjense que para la tarde de hoy se esperan 18 grados centígrados, algo similar a lo ocurrido ayer, aunque con un poco de viento, según el pronóstico de Meteo Bahía. Y para las 21, el pronóstico indica 13 grados de temperatura con el cielo parcialmente cubierto. ¿Seguirá así esta semana? Bueno, en un ratito comenzamos a desandar el camino hacia el fin de semana. Todavía falta mucho y las temperaturas por ahora nos vienen acompañando. Y lo decíamos, hoy se conocen las sentencias de dos casos emblemáticos aquí en Vallablanca. Estaremos conociendo las dos en vivo y en directo. Comenzamos con el caso de Burgos Melo. Contanos un poquito más, Miguel. ¿Ya está la resolución de la justicia? Todavía no, Agustín. Pero para interiorizarnos un poco más en profundidad debido a la cantidad de tiempo que ha pasado desde que este caso se produjo, estamos con el doctor Cristian Lazzarreta, que es el representante legal de los particulares damnificados. Muchísimas gracias, muy gentil como siempre. Doctor, un caso tremendo en su momento, muy llamativo y da un poquito de vergüenza pensar que se han dilatado tanto los plazos. Han pasado casi 7 años. Sí, lamentablemente la justicia demora, no es un delito común. No es una violación al Código Penal Común, pero bueno, gracias a la excelente labor de la Fiscalía, de la Fiscalía General, de la Unidad Fiscal Número 1, hemos logrado arribar una causa a juicio. Recordemos que es un accidente de trabajo, no hay antecedente de accidente de trabajo que hayan ido a debate. Hace un debate amplio. Retomamos un tema muy sensible respecto de la falta de especialidades y cómo toda la carrera médica está por ahí condicionada hoy a otra mirada por parte de los nuevos profesionales. Por eso que fuimos a consultar al responsable del área, del Departamento de Salud de la Universidad, para entender un poco más cómo está hoy la situación, cómo va evolucionando, sobre todo donde estaba y a Blanca parada en un contexto nacional donde está complicado el panorama para algunas especialidades. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Qué está pasando? ¿Qué eligen los nuevos médicos respecto de su futuro? Lo que nosotros vemos es que los graduados y graduadas de nuestra universidad tienden a elegir más las especialidades críticas o del primer nivel de atención, como son medicina familiar, pediatría, clínica, emergentología, psiquiatría, que lo que es a nivel nacional. Incluso duplican el porcentaje de elección que a nivel nacional. Lo que ahora nosotros tenemos que ver es dónde se radican, porque la tendencia que se está dando en los últimos años es la concentración de graduados y graduadas en especialidades en las grandes urbes y que atraen más a quienes se graduan para formarse y para trabajar luego. Nosotros tenemos la misma cantidad de médicos y médicas por cada mil habitantes que tienen los países de Europa. Nuestro indicador a nivel global no es de déficit de profesionales. El desequilibrio que tenemos tiene que ver con esto, con la distribución. La proyección del Ministerio de Salud de la Nación es que en cinco años puede no haber más residentes que hagan pediatría. Un programa realmente complejo, pero ante esto hay algunas respuestas que son si bien particulares y muy focalizadas, sirven ni mucho. En Bahía Blanca hay una profesional que tiene un proyecto muy interesante. Ella lo lleva adelante junto a otras personas, pero es una médica que trabaja en el ámbito público, en emergentología, y ha decidido poner un consultorio. Pero más allá de su actividad profesional, la que ejerce durante la tarde, ha reservado ese consultorio para atender a muchos merenderos y personajes que por ahí no tienen un fácil acceso a la salud y lo pone a disposición de todos ellos durante los fines de semana. Estos consultorios los empezamos a armar para poder tener otro tripo de trabajo fuera del hospital. Y nosotros veníamos haciendo ya el tema de los currículums gratis en el kiosco que teníamos previamente. Y nada, nos surgió como necesidad de ayudar a la gente, porque sabemos que hay gente que no puede aunar la consulta. Y surgió esta idea y bueno, la verdad que tuvimos mucha repercusión. Mucha gente que se propuso para ayudarnos también y nos pareció aportar un pequeño oriento de arena en todo este caos que es el sistema de salud hoy en día. Nos ocurrió trabajar con comedores para los fines de semana que la gente tenga la posibilidad de ver un médico, que lo escuche y que se pueda atender y gratis. Entonces, bueno, empezamos, yo lo puse en los grupos. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Agustín, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ahí en casa también a la gente? Saludamos a la familia. Bien, contento porque siempre venimos con buenas noticias, con un panorama que, bueno, día martes, pero ya tenemos la posibilidad de ir contándoles a todos que hay muy buenos espectáculos en la ciudad. Sí, igual venís más contento después que gana Racing, ¿puede ser? Lo vamos probando eso. Eso va, ¿viste? Es como un termómetro. Está a full cuando Racing, qué sé yo, convierte cuatro goles. Dos veces seguidas. Dos veces seguidas, ya. No hay dos sin tres, dice. ¡Apa! ¿Cuál es el próximo rival? ¿Y el próximo rival? Que no sea gimnasia, por favor. Se viene, no, San Lorenzo. Mañana a las 19. Ah, bueno, hacele cuatro goles a San Lorenzo, dale. Pan comido. Después hablamos. Está adentro ya. Acá tengo gente de River que está alentando por Racing mañana. Sí, tres puntos, ya está, en el cilindro. ¿Que vayan festejando, decís vos? Sí, totalmente. Bueno, vamos a hablar de espectáculos. ¿Tenemos un poquito de música celta? Sí, es un gran viaje lo que se propone siempre Tresquel, música fusión celta. Nos hacen viajar en el tiempo con excelentes músicos. La verdad que uno siempre sorprende cada vez que los va a ver porque son fantásticos. Estuvieron, hace no muy poco, representando a la Argentina y a Bahía Blanca en especial en un encuentro que hubo de música celta. Estuvieron en Europa. Bueno, y ahora el sábado se van a estar presentando en la Biblioteca Rivadavia. Hola Telefe Bahía, somos Fernando y Cristian de Trisquel Fusión Celta. Queremos invitarlos este 8 de julio a las 21 horas en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia de nuestra ciudad. En esta ocasión estaremos presentando... Bueno, información de último momento tiene que ver con el crimen de Alaia, el caso que conmocionó a Punta Alta, pero que se estaba juzgando aquí en Bahía Blanca. ¿Hubo condena finalmente? Sí, a prisión perpetua, como había pedido el fiscal y bueno, habrá que esperar más detalles. Está Miguel trabajando así, obviamente por cuestiones de tiempo no ingresamos con este móvil, pero en la noche estará toda la información de esta condena. Se esperaba para Mario Barros, el autor de terrible y aberrante crimen. Perpetua para el asesino. Vamos al pronóstico del tiempo, para ver cómo continúa esta jornada. Un día martes ventoso con 18 grados de temperatura sobre las 4 de la tarde y a las 21 con el...